Pasan los días y el dolor crece para la familia de Bernardo Pantaleón. Y yo no puedo entender por qué le hicieron eso a mi hijo. Guadalupe, la abuelita de Bernardo y con quien se crió desde pequeño, comparte que el sábado él se despidió de ella como siempre lo hacía antes de salir de la casa y le dijo. Abuelita dice voy a un mandadorita, vengo. Desafortunadamente no volvió. Yo le llamaba, no me contestaba. El domingo por la tarde la policía de Phoenix localizó el cuerpo de Bernardo en un sendero en el parque Mount View Park, cerca de las avenidas 7 y Peoria. Y me dijeron que me hiciera fuerte. Ahí fue cuando sentí feo señorita porque yo presentí que mi hijo ya no estaba. De acuerdo con detectives, el cuerpo tenía una herida de bala. ¿Quién sabe qué le hicieron porque hay sangre? Fue en este sitio donde detectives encontraron el cuerpo de Bernardo Pantaleón. Hoy sus familiares y amistades dejaron estas veladoras y flores para honrar su vida. Ahorita le dije, mijito, quita tu espíritu. Vámonos, mijito, para casa. No te saques solito, señorita, estás solito, mi hijo. Comparten que Bernardo era una persona que no tenía enemistades, pero creen que su muerte puede tratarse de un crimen de odio, puesto que él pertenecía a la comunidad LGBTQ. Puede ser, puede ser que sí, pero sea como haya sido, no. No debieron haber hecho esto. Por lo mismo piden a quien tenga información sobre su muerte, el contactar a la policía. Ya se haga justicia porque mi chamaco no era malo, señorita. Mientras que para ellos, la memoria de Bernardo va a permanecer por siempre en sus corazones. Yo nunca lo voy a olvidar, nunca. Que me muera me lo voy a llevar en mi corazón, porque mi hijo es un muchachito bueno. En Phoenix, Jackie López, Telemundo. ¡Gracias!